Están pidiendo muchos requisitos para poder sacar créditos a tasa 24%, o tasa C, etc. El gobierno nacional giró a los bancos privados, pero para otorgar los créditos en los pequeños comercios están pidiendo muchos requisitos. O sea, tiene que tener la lista de nómina que podrá en el banco, que pide en la carta corriente, las últimas 4 o 5 presentaciones de renta, que pide tres últimos balanes. En fin, una carpeta como si fuera tiempo normal. Mucha exigencia, digamos. Y eso complica la obtención de crédito para pagar solo, solo. Al no haber producción, o sea, no haber apertura de ventas, salvo algunas actividades esenciales. Ustedes saben que es comida, farmacia, y la inclusión de los restaurantes que tienen delirio tiene poco periodo, porque como la gente tiene tiempo posible en su casa, o sea, que venden menos la mitad. No es que se venden comida como los restaurantes también. Tienen una parte que no esté parado, pero tampoco producen. Y los pequeños comercios, ropa, todo, cualquier otra actividad, turismo, o pequeños comercios, están todos cero, cero, cero ventas. Bueno, primero es que lo que solicitamos es posponer, por la más adelante, no dejar de pagar, sino posponer por tres o cuatro meses el pago del impuesto. Y después el tema de los alquileres personales, que los inquilinos bajen considerablemente, o sea, posponer o pagar un porcentaje del alquiler, porque si no, al no tener ingresos, no se puede pagar. No se puede pagar. O sea, primero hay que tratar de pagar la nómina de sueldo, para que la gente no le falte nada en este momento, porque la salud es lo primero. Hay que cuidar al empleado. Al que repita, no tener apertura en el ingreso, no tiene sentido mantener una pequeña estructura. Imagínate una grande o chica, en este caso es prácticamente lo mismo, porque no puede estar arriesgando. Si te pones el punto de vista del dueño, también tiene su familia, sus cosas que mantener, va a preferir cerrar y no tener su propio ingreso.